La nueva caja seca Smart Light Band de Proof-Up ofrece materiales como el aluminio de alta resistencia, diseñados para resistir impactos y vibraciones, otorgando hasta un 30% mayor fortaleza que las cajas tradicionales. Ven a conocerla a Expo Transporte del 15 al 17 de noviembre. Decidimos crear. Decidimos crecer. Y nos mantenemos creando. Porque en Frujot, el futuro es nuestro tiempo.